Tú a mí me tienes mal, me pones animal Y ya no puedo con la curiosidad La que me toque con la luz va a pagar Tú a mí me tienes mal, me pones animal Y ya no puedo con la curiosidad La que me toque con la luz va a pagar Con eso vaya todo todo el mundo Te quedamos tú y yo para que hay punta Yo no quiero que nadie sepa, pero saca la arma secreta Más, 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 más lento Todo el tiempo Y si tu amiga te lo sale, no le lo lamento Tú a mí me tienes mal, me pones animal Y ya no puedo con la curiosidad La que me toque con la luz va a pagar Cuando me tienes mal, me pones animal Y ya no puedo con la curiosidad La que me toque con la luz va a pagar Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Sé que me llevas mirando, baby, toda la noche La noche, eh, eh, eh Ya te loco, baby, como si tú no me conoces Te loco, te loco, te loco Me tiene mal Me pude ser animal Y ya no puedo con la curiosidad La que me toca con la lua, baby Na, 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 na Na, 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 na Y ya no puedo con la curiosidad La que me toca con la lua, baby